Seré el primero en reconocerlo. Esto no salió como se planeó. También debo reconocer que ese plan se dibujó con carayones. Parece que Russell encontró un nuevo amigo. Jelly. Resulta que Dominó es bastante ruda y tal vez... Solo un poco suertuda. Pero Cable... Ese tipo es un gruñón. Un gruñón que está a punto de enojarse más. Algo está muy, 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 muy mal. No... Me dolió mi cuellito. ¡Aguántate, no seas chillón! ¡Ay! ¡Ay, Russell! ¡Russell! ¡Russell! ¿Dónde estás? ¡Russell! ¡Russell! ¿Estás bien? ¡Ay, qué bueno! ¡Es cierto! ¡Juggernaut! ¡Sabía que eras tú! ¡Debí usar mis pantalones marrón! ¡Seguro te lo dicen mucho! ¡Pero soy muy tu fans! Los sorprendentes X-Men 183, Thor 411, X-Men Unlimited 12... ¡Siempre! Ha sido mi sueño ver mi cara reflejada en tu casco mientras me envistes con intenciones asesinas. Pero no ahorita, ¿eh? Te voy a partir en dos. ¡Frasa típica de chuggernaut! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No siento las piernas! ¡No siento las pier... ¡Ay, no! ¡Aquí están! ¡Las tengo! ¡Russell! ¡Tengo una misión! ¡Cobrar venganza! ¡Voy a quemar vivo a ese director! ¡No eres de los que se vengan! Te lo dice un amigo. ¿Amigo? ¡Estabas enfermo y yo te protegí! ¡Tú mismo lo dijiste! ¡Yo no soy tu amigo! ¡Busca alguien fuerte y eso hice! ¡Russell no podía protegerte en ese entonces! ¡Pero ahora sí! ¿Qué quieres que diga, eh? ¡Que me importas porque con un ca... ¡Sí me importas, Russell! ¿Qué tiene juggernaut que no tenga yo? ¡No te atrevas a decir piernas! ¡Sé que lo vas a decir! ¡Piernas! ¡Duele que me lo digas así! ¿Eso qué? ¡Eso no es una soga de verdad! ¡Vuelve aquí, pericles! ¡Dominó! ¡Dominó! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Llévame como si fuera una mochila! Creo que encontramos la razón cósmica para la que estás aquí. No creo que sea esta. X-Force.